La compañera en línea, que no la queremos detener más, seguramente hoy es un día muy especial para ella, como ya lo dijimos, es para nosotros también, es la compañera Silvia Massa, Secretaria General Junta de SUTEBA, el gremio mayoritario de los docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, buenos días, compañeros, compañeras, gracias por la comunicación, como vos decías, en un día muy especial. Feliz día de les maestres, de les docentes, de les trabajadores de la educación, bueno, vamos a marcar todas las denominaciones, Silvia. Sí, exacto. Buenas tardes, Silvia, feliz día. Gracias, gracias. La verdad que sí, que es, además, es el día también de la fundación de la CETERA, que se fundó un 11 de septiembre de 1973, el mismo día. 47 años, mirá vos, el mismo día de lo de Allende, ¿no? Exactamente, el mismo día. Fue una ratificación, digamos, de lo que era, de lo que sosteníamos, hubo una declaración, digamos, también, en contra de lo que estaba aconteciendo en Chile, en ese congreso. Y la verdad que hay toda una historia en esos 47 años, en esto que vos decías, les docentes, les maestres, les trabajadores de la educación, ¿no? Es una historia de lucha, de compromiso, de defensa de la educación pública, pero también un compromiso abrazado por el conjunto de nuestro pueblo. Más que nada, estos últimos cuatro años, que fueron muy duros, muy devastadores en relación a la escuela pública, no se encontró muy fortalecidos en la calle y en la escuela. Por eso, además, en esta jornada, en un contexto de pandemia, en un contexto inédito a nivel mundial, hubo una construcción muy importante que realizaron los trabajadores de la educación, porque esa construcción tuvo que ver con que aquello que se había planificado para el aula, para el espacio físico de la escuela, de modo presencial, en 48 horas, ahí a mediados de marzo, se construyeron propuestas pedagógicas en el contexto virtual. Y, bueno, la mayoría de los docentes no estábamos preparados para enfrentar tamaño de desafío, pero sí lo fuimos construyendo con mucho esfuerzo, con mucha lectura, con mucho compartir conocimientos. Digo, en ese sentido, porque se habían suspendido las políticas de formación docente, recuerden, nosotros hicimos una encuesta a 5.600 docentes y equipos directivos, y menos del 40% había podido circular en alguna experiencia continua de propuestas en contextos virtuales, propuestas de formación o propuestas de trabajo. Así que, por eso digo, hubo una construcción de un conocimiento pedagógico que fortaleció el vínculo pedagógico con los estudiantes, y no solo con los estudiantes, se construyó con las familias, porque las familias tuvieron que mediar también en ese proceso y en ese trabajo que se proponía. ¿Y por qué? Porque, ya lo sabemos, también, está dicho por muchos trabajos de investigación, que se han estado difundiendo, la dificultad en la conectividad y la dificultad de tener un dispositivo que posibilitara una clase en tiempo sincrónico, es decir, como la clase presencial, de 8 a 12 de la mañana, sino que fue diferida, digamos, asincrónica, y se usó en general el WhatsApp porque era la forma más accesible para las familias y los estudiantes, eso hizo el mail, y esto hizo que hubiera un trabajo casi uno a uno con los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, y las familias. Y no solo para lo pedagógico, también para lo afectivo, en ese vínculo amoroso, o sea, hay un doble vínculo en esta relación. El amoroso que tiene que ver con que hablamos no solamente de las cuestiones, de los conocimientos o contenidos que se están enseñando, sino aquellos contenidos que vinculan con la vida cotidiana, que les pasa, que les preocupaba de la pandemia, de las condiciones sociales y económicas de su trabajo, de las angustias o incertidumbres, las mismas que atravesaron a los trabajadores de la educación en esta etapa, y al conjunto de nuestro pueblo en la Argentina, pero también en términos mundiales, ¿no? Más allá de los reaseguros, de la política pública, de la presencia del Estado Nacional o del Estado Provincial, digo, esto es una situación inesperada, digamos, en términos de humanidad, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se trabajaron y muy fuertemente. Pero no solo lo pedagógico, también hubieron acciones presenciales muy solidarias y de mucha responsabilidad social, como fue organizar los bolsones, es decir, cada bolsón con los productos en el marco de una política alimentaria de la provincia de Buenos Aires, que llegó a casi dos millones de pibes y pibas y sus familias, esos bolsones se organizaban mayoritariamente en las escuelas. Los maestros, las maestras, les maestres los organizaban. Y se distribuían a las familias como una jornada importante de contacto, visible, de ver cómo estaban, qué pasaba, qué necesidades había, qué situaciones se habían resuelto. Y se distribuían los materiales pedagógicos, los impresos por los ministerios, pero también los propios que fue generando la escuela, o cada maestro, maestra, maestra de profesores también. Así que fue, la presencia de la escuela fue, es, fue, es y sigue siendo muy fuerte en este contexto de pandemia. Es la representación del Estado en todo punto del país, de la provincia, en todo contexto, rural, urbano, de islas. Y estamos orgullosos desde la organización, tanto desde la CETRA como en SUTEBA, de ese trabajo comprometido, realizado por los docentes, ¿no? Y hay una valoración de la comunidad también en ese reconocimiento de entender aún más de qué trabajamos. Sí, dos preguntas, y después te van a preguntar los otros compañeros que están conmigo en el programa, María Rubén. Silvia, ¿quién proveyó los alimentos? ¿Quién proveyó los alimentos, por un lado, que ustedes repartían? Y segundo, vos pensás que no están dadas las condiciones todavía para retornar a las aulas, ¿no? Bueno, los alimentos es en el marco de un programa que está en las escuelas públicas que tiene que ver con el comedor escolar, digamos, lo que era el comedor escolar, el desayuno, la merienda, el almuerzo, y en algunos casos de las escuelas de la cena, se transformó, cuando inició el contexto del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, en bolsones, se unificó en bolsones alimentarios, cada una de las prestaciones que te mencionaba. Y esos alimentos, o el presupuesto, digamos, está relacionado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo organizan entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Escuelas y Cultura. Ambos tienen una responsabilidad compartida sobre los comedores escolares y todo esto se organizó mayoritariamente en las escuelas. Se organizó el bolsón, llegaban todos los productos de los bolsones y así como en una producción de fábrica, en una secuencia de proceso de trabajo, se iban incorporando cada uno de los productos y conformando los bolsones, se fue buscando incluso la organización desde marzo hasta la fecha. Hay cuestiones que aún quedan pendientes, por supuesto, que además tienen que ver con cómo fue creciendo también la preocupación en torno a las condiciones sanitarias, es decir, todo aquello que tiene que ver con los insumos de resguardo para los docentes, pero también los artículos de limpieza de las escuelas. Bueno, fue todo ahí un trabajo. En algunos distritos se hizo de manera centralizada, en un mismo espacio, con colaboración de los municipios. Pero bueno, por eso digo que esta presencia muy fuerte y que fue creciendo la demanda de las comunidades sobre el tema de los bolsones, porque el impacto de cuatro años de políticas de ajuste y este parate económico que tiene, que es mundial, que se ve muy fuerte en algunas comunidades de la provincia de Buenos Aires, hicieron que la demanda no sea para que estuvieran integrados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que ahí corresponde el programa, sino que también estamos planteando programas alimentarios para estudiantes adultos y estudiantes de institutos terciarios. Esa es una política, digamos, que por eso la destacamos como muy importante. Noca, más que duplicó el presupuesto que había dejado Vidal en 2019. Y la otra pregunta que te hacía, Silvia... Ah, la de regreso a la escuela, exacto. Sí, no, ¿sabes por qué te la hago? Porque en algunos países, como en Francia o en España, inclusive con el apoyo de las centrales obreras o los gremios docentes, intentaron volver a las clases, pero en Francia retrocedieron, creo que en España empezaron, no sé cómo les está yendo. Y me extrañó eso, me llamó un poco la atención. Yo sé que ustedes tienen una posición contraria al retorno a las aulas todavía, ¿no? La posición nuestra tiene que ver con también la lectura de la política sanitaria nacional. Es en ese marco que nosotros estamos. Entonces, no ha sido determinado, digamos, en términos nacionales y en relación a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Tenemos zonas de alta circulación del virus, como el conurbano, pero también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros estamos trabajando, así como hay un protocolo en términos nacionales para las condiciones para el regreso a la escuela, también se está trabajando en un protocolo en la provincia de Buenos Aires. Tiene condicionamientos, que es que, es decir, la provincia de Buenos Aires tiene que estar en una situación de haber dejado el aislamiento social preventivo y obligatorio y estar en las fases que tienen que ver con el distanciamiento social preventivo y obligatorio. O sea, la garantía es lo sanitario primero, la definición de la situación epidemiológica y sanitaria. Las condiciones de los edificios escolares tienen que tener toda la normativa en cumplimiento y, por supuesto, todos los protocolos de salud también estar garantizados. Por supuesto que la fecha todavía es incierta en la medida que la curva sigue en ascenso y todavía esto en perspectiva no parece concretarse, digamos, ni a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a nosotros nos parece muy importante esa lectura que se hace nacional y provincial, tanto desde los estados, pero también la hacemos desde las organizaciones sindicales docentes. A través de la Internacional de la Educación venimos haciendo un seguimiento de la situación en los diferentes países y cómo la itinerancia también del virus en relación a la circulación, lo que pasó en China, lo que pasó, como decía, en Europa, también incluso en los países nórdicos. Tomamos mucho, a veces, la lectura de aquellos países que nos mencionan con más desarrollo, pero el virus también los impacta en la circulación de la misma manera e incluso propuestas que se habían generado para el regreso a la escuela inicialmente, bueno, tuvieron que suspenderlas o modificarlas. Por eso aquí hay una, en esa decisión, además, digamos, de los docentes o del Estado, del Ministro de Educación, del Estado Nacional o del Estado Provincial, del Gobierno Provincial y la Dirección General de Escuelas y los Ministerios de Salud respectivos, también hay que trabajarlo mucho con las comunidades, porque es una responsabilidad social, es colectivo, entre todos tenemos que garantizar, y cuando sea, con estas variables concretas, después tendremos que seguir garantizando prácticas sociales y prácticas sanitarias en el regreso, es decir, con una gradualidad, los grupos tendrán que ser diferentes, más pequeños, para poder mantener la distancia social. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que seguir considerando, por eso creemos que con las comunidades, con las familias, es que esto lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Ahí está, hace una pregunta Rubén Fanesi, Silvia. Sí, ¿qué tal, compañera? Bueno, sobre todo lo que estás hablando, ¿no?, y a pesar de que se han tomado los recaudos para no volver a las clases, los docentes siguen poniendo el cuerpo en la primera línea, es decir, entregando los alimentos, generando comedores y atendiéndolos. En ese punto, ¿hay muchos contagios en los docentes en provincia? ¿Hay víctimas? ¿Tienen ustedes algún número referido a este tema? Contagios en los docentes hay, pero en el contexto de la escuela no es la misma dimensión, o incluso es una dimensión más acotada que tal vez el universo de docentes, porque la circulación del virus se ha dado de diferentes maneras. Nosotros tratamos por eso, precisamente planteamos que el bolsón se distribuyera de manera mensual, que se distribuya organizado, para que sean en turnos muy acotados, que puedan estar los docentes, algunas pautas sanitarias también para esa entrega de los bolsones, que no sea de mano en mano, sino que se retire, digamos, con la menor circulación posible. Hemos ido trabajando, por eso digo, en ese marco protocolos, que tratamos y planteamos y demandamos que se cumplimenten, ¿no? Ese es el punto. Por eso, para nosotros es muy importante que sea de conocimiento de los docentes, sea de conocimiento de los trabajadores auxiliares de la educación, que también pone en el cuerpo el esfuerzo y el compromiso, tenemos que reconocerlo, no solo somos les docentes, y tratamos también de compartirlo con las comunidades, que comprendan y entiendan ciertos rituales, lo pongo entre comillas, o prácticas que hay que sostener y garantizar entre todos, como la distancia social, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Silvia. Y lo otro que hemos planteado, por supuesto, a la dirección a la escuela, que es la provisión de artículos de limpieza para las escuelas, refuerzos en este sentido, y también provisión de artículos de resguardo para los docentes, de higiene personal de los docentes, porque esto se tiene que efectivizar con periodicidad y también tiene que estar garantizado. Esas son cuestiones que nosotros hemos venido planteando en las distintas, tanto en las comisiones paritarias como de cogestión, o en los ámbitos distritales, que hay dos, la UGD y los comités mixtos de salud, que también estamos planteando que se conformen en toda la provincia, porque eso colabora con que estos protocolos se cumplimenten. Tienen que ser parte de la veeduría de que esos protocolos se cumplimenten. Silvia, veníamos hablando con los compañeros en el bloque anterior sobre los retrasos salariales que tenemos en general, toda la clase trabajadora, pero los trabajadores del Estado, los docentes, bueno, ahí se expresaron los policías. Por supuesto que ustedes no van a ir con el guardapolvo y una gomera a Olivos a protestar, pero ustedes tienen una pérdida importante también en el salario, ¿no, Silvia? Por empezar, digamos, el punto, digamos, donde uno pone esa pérdida si tiene que ver con los cuatro años de ajuste de Vidal. Ahí nosotros recuperamos bastante, luchamos bastante y recuperamos gran parte con acuerdos paritarios. En el tránsito de este año, en lo que llevamos de este semestre, nosotros acordamos un aumento salarial de, o sea, una paritaria corta en dos tramos. Esos tramos se cumplieron y nosotros al mes de julio quedamos respecto a la inflación dos puntos arriba de la inflación en relación al acuerdo paritario de este año. Por eso nosotros planteamos que se cumplimente la reapertura de la Comisión Técnica Salarial. La Comisión se convocó en el mes de julio, entre julio y hoy, sí, ahí por el receso, y se tiene que retomar, digamos, la continuidad del trabajo para volver a hacer un balance del impacto que ya va produciendo entre agosto y lo que va de septiembre. Y porque hay un compromiso en ese sentido, de dar la continuidad a la discusión salarial. Creo que hemos sido de las pocas organizaciones gremiales, incluso mirando el panorama sindical, que pudo cerrar un acuerdo de estas características. Pero por eso digo, ahora estamos con la preocupación de que se le dé dinámica a la Comisión Técnica Salarial y a las otras comisiones, a la Comisión Paritaria de Salud Laboral y de Condiciones Laborales. De hecho, se convocó a la de condiciones laborales en el transcurso de estos días y ahí se avanzó en una propuesta que se tiene que refrendar en la paritaria general de un acuerdo paritario provincial que regula el trabajo docente en contexto pandemia. Nosotros ya teníamos el acuerdo paritario nacional, ahora vamos a tener el provincial. ¿Por qué es tan importante? Porque esto que desplegaba de cómo se desarrolla el trabajo de los docentes extendió la jornada laboral. Casi todos los estudios que se hicieron, digamos, en la encuesta que hicimos nosotros también, se dimensiona, digamos, entre más de cuatro y seis horas que se extendió la jornada de trabajo. Entonces, lo que esta nueva regulación plantea es que en nuestro trabajo se tienen que respetar la carga horaria de cada puesto de trabajo, en cada nivel, en inicial, primaria y secundaria, en cada modalidad, educación especial o adultos, etc. Y además de respetarse la carga horaria, también plantea el derecho a la desconexión, el derecho a la privacidad y el derecho a el descanso. Cuestiones centrales en aquello que se denomina trabajo o teletrabajo. Y para nosotros, bueno, este acuerdo paritario que se va a refrendar es muy importante en ese sentido porque reconoce un derecho de los trabajadores, de los trabajadores de la educación, pero además también es un resguardo para nuestra salud laboral. Bueno, Silvia, no sé si los compañeros tienen alguna consulta más, pero la verdad que ha sido una demostración demostración del estado de la educación y los aspectos salariales, incluso aspectos históricos. Nosotros sabemos que vos tenés participación en encuentros internacionales y regionales de docentes por tu militancia. Y aparte hay una cosa que te queremos decir, Silvia, que lo valoramos muchísimo. Te encontramos siempre en la calle, siempre que íbamos a una movilización de la CTA o una gran movilización multipartidaria de muchos sectores. Estabas siempre en la calle con Roby, con Hugo, con todos los compañeros de Ate, con el Nono en la época que estaba el Nono. O sea que eso siempre te consideramos una compañera que pese a tus responsabilidades diligenciales estás a la par de los compañeros. Como nos gusta decir a nosotros, una militante de base. Y bueno, eso lo queremos decir y te agradecemos mucho este reportaje. No, gracias a ustedes por este llamado. Y una cuestión que me faltó decir, nosotros tenemos una agenda pendiente en la provincia de Buenos Aires y sobre eso queremos seguir avanzando. Tenemos muy presente que el mejor homenaje para Sandra Rubén es que haya edificios seguros y dignos en la provincia de Buenos Aires. Y se ha presentado un proyecto de ley de infraestructura escolar que además del tema de las obras plantea un financiamiento específico. Y eso creo que es muy importante. Por eso esta etapa la estamos caminando, mirando la realidad educativa, leyendo los problemas, tratando de que se resuelvan porque están abiertos los ámbitos de las paritarias, pensando precisamente cuáles pueden ser las propuestas principales para ir resolviendo situaciones que nos han dejado, reitero, cuatro años de ajuste. Por eso valoramos muchísimo el trabajo de los docentes en toda la provincia de Buenos Aires porque han superado muchos obstáculos, muchas, le han puesto, como decís el cuerpo, pero han puesto mucho conocimiento para tratar de resolver las diferentes problemáticas. Y siempre pensando en sus estudiantes y en sus familias, ¿no? Una mirada muy colectiva. Creo que, por eso, que no es una consigna. Donde está la escuela está la patria. Y nosotros nos sentimos parte de la escuela y desde la escuela aportamos a la construcción de esa patria más justa, más soberana y solidaria. Creo que es un tiempo para ratificarlo. Hemos vivido estos días muy duros en la provincia de Buenos Aires y, bueno, nosotros que trabajamos tanto todo lo que tiene que ver con la construcción de derechos democráticos, reconocemos la legitimidad de las demandas, de la demanda del salario, de las condiciones dignas. Pero también tenemos alertas de que ningún grupo minúsculo se queda sobreimprimir o montar sobre una demanda legítima para intentar acciones de desestabilización, ¿no? Contra gobiernos que fueron electos en diciembre del 2019 y es parte de la voluntad popular. Y eso también es parte del ejercicio de los derechos en el marco de la democracia. Nos costó recuperarla, construirla, y la defendimos en la calle, la defendimos en el aula, ahora desde las pantallas, pero desde todo el lugar. Por eso, este día también es especial en ese sentido. Tenemos como una mochila más liviana de manera colectiva y lo estamos haciendo, ratificando eso, ¿no? Nunca más somos un pueblo muy pacífico, profundamente democrático, como su escuela y como sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso me parece que es nuestro pidecidio. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Esperame un cachito, Silvia. Sí, sí. Ahí María te va a despedir, pero te quiero hacer alguna preguntita seguramente. Vale, María. Bueno. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Es, para que sea cortito nomás, pero es lo que me surge preguntarte. Nosotros en la provincia tenemos una deuda, digamos, que es la reforma por el polimodal, ¿no? Por la, ¿cómo se llama? La reforma federal que se hizo en educación, ya no me acuerdo en qué año, en el 2006, no me acuerdo qué año sería, que contempla todavía esta forma de evaluación con las pruebas PISA y todo eso. ¿Qué proyectos hay para revertir todas las cuestiones que sabemos que en la educación están como estandarizadas y nada, y que son, digamos, contrarias a lo que todos los militantes o todos los militantes estamos queriendo propulsar o promocionar? Bueno, la ley de educación nacional tiene su correlato, que es del 2006, tiene su correlato en la ley de educación de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la ley de la provincia de Buenos Aires en su concepción de propuesta político-educativa, en su concepción de evaluación, va en un sentido, digamos, integrador, va en un sentido que tiene que ver con el respeto de los derechos de los estudiantes, con concepciones, digamos, muy de la mirada de entender en términos de proceso, ¿no?, de un trabajo que es fuertemente colectivo. Por eso, y también hay un artículo, digamos, de las leyes de educación nacional y de la provincia de Buenos Aires que plantean que la educación es un derecho, es responsabilidad del Estado, indelegable, y no puede ser incluida en tratados de libre comercio. Entonces, para nosotros, la discusión es esta, que es una discusión que tenemos que dar socialmente, sobre qué, o sea, cuáles son los desafíos de la educación pública en este siglo XXI en términos de conocimiento para las nuevas generaciones, para ese país justo y solidario que soñamos, pero además, en ese proceso, qué evaluación tenemos que hacer, porque la evaluación no es sólo, en algún momento se planteaba la evaluación al maestro, como el único visible de todas las responsabilidades. O sea, qué evaluaciones tenemos que hacer de la educación, del sistema educativo, de la organización, del sistema educativo, de los proyectos en términos institucionales, de la política pedagógica, cómo atraviesa en esta etapa, y nos vamos a encontrar con que ha habido muchas acciones transformadoras desarrolladas desde las escuelas, y muchas políticas educativas que habilitaron y abrieron la puerta para que nuevas generaciones, por ejemplo, concluyeran la primaria o la secundaria o estudios terciarios o fueran a la universidad. Y eso, la verdad que hay trabajos parciales que hay que recuperar y darle la continuidad. Y en ese marco pongo la evaluación. Nosotros no estamos de acuerdo con las evaluaciones estandarizadas, porque muchas tienen parámetros de la Organización Mundial del Comercio y precisamente miden, no construyen una mirada sobre las políticas de enseñanza, las políticas de formación docente, las políticas educativas, las políticas de financiamiento educativo, las políticas de articulación entre la escuela y la comunidad. Ninguna prueba artista plantea el trabajo docente en un contexto de pandemia, cómo fue la organización y distribución de los bolsones o cómo fue la organización de una propuesta pedagógica. O sea, cómo se construyó eso en 48 horas. Se construyó con un acumulado de conocimientos de una historia de una escuela pública que en la Argentina que no es igual que la tradición de la escuela pública uruguaya, de la escuela pública en Panamá, de la escuela pública en China o de la escuela pública en Noruega. Tienen otras historias porque tienen que ver con las historias de su pueblo. Y entonces, eso nos parece que hay nosotros proponemos precisamente que se constituya la comisión, hay una comisión nacional que tiene que constituirse muy plural, muy colectiva para poder debatir en ese sentido, ¿no? Sobre cómo fortalecer la educación pública en este tiempo histórico. Bueno, Silvia, un abrazo fuertísimo. Le agradecemos mucho. Un abrazo y muchas gracias. Y feliz día. feliz día para los trabajadores de la educación en todo el país. Gracias. Chau, chau. Y un abrazo a todos los compañeros trabajadores estatales. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Silvia. Chau, chau. Chau. Hau. Chau. 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 Gracias.